Hola papá, en primer lugar quiero felicitarte amorosamente, ya que la distancia no me permite decírtelo en persona, por este medio aprovecho para decírtelo. Además de ser mi padre, yo te considero mi amigo y mi hermano, porque tú sabes bien que ni las paredes de la prisión durante estos 13 años han impedido que convivamos y platiquemos de padre e hijo. Soy Héctor David Pakistán Ruiz, vengo del estado de Chiapas, somos de la zona de los santos y somos indígenas chichiles. No somos todos zapatistas, pero la mitad del pueblo sí somos y junto con las demás personas pues tenemos una organización que nos une y pues hacemos una asamblea cada mes para ver cómo vamos y qué falta le hace el pueblo. Y pues una de las inconformidades que tenía el pueblo pues es de que no estaba atendido, ¿no? El presidente, pues los recursos que él recibía, pues él se los quedaba para beneficio propio. Le decíamos, pues ya que solo se fue a trabajar, no le dijimos la verdad dónde lo llevaron pues a su papá. Lloraba mucho, le extrañaba a su papá. Ya como ya, ya tiene meses ya que ya no, ya no llega, ya, ya no, ya no, ya no viene acá, pues le dijimos la verdad que, que su papá está en la cárcel. Por eso ahí sí ya empezó a caminar el Héctor, ¿sí? Hasta ya ha viajado muy lejos. Quiere ver a su padre, pues, que ya está aquí en su pueblo. Y por eso el Héctor, donde quiera, está luchando. ¡Arriba ese tráneo, compañero! El pasado 6 de marzo la Suprema Corte de Justicia, pues no decidió atraer el caso y estudiarlo a fondo. El expediente, pues, llegó en Chiapas hace como dos semanas. Y, pues, hoy en día estamos en unas semanas muy decisivas para que den la libertad de mi papá o no, de que yo viva ya estos años junto con él o pues lo siga viendo en la cárcel. Tal vez tuvimos convivencia, pero no recuerdo, porque tenía, pues, apenas 3, 4 años. Y yo, desde que tuve memoria, ya lo veía dentro de la cárcel. Pero yo pensando que estaba en un trabajo o estaba en su trabajo en el albergue que trabajaba. Porque uno, yo tenía como 7 años por ahí y uno no tiene la conciencia que tenemos ahorita. Y, desgraciadamente, pues, mi mamá también, desde los 8 años, yo creo que por desesperación o por no sé cuáles motivos sean, pues, de que nos dejó. Y, pues, desde los 8 años en adelante, yo y mi hermana, pues, hemos salido, pues, a veces con desaires, como dicen. Pero hemos salido, pues, victoriosos. No por ser huérfanos nos hemos cansado. Al contrario, vamos de pie y cada golpe que nos dan, pues, nos hace más fuerte. A los 3 años empezamos a generar enlaces colectivos, a abrir brechas donde podríamos contar con apoyos y todo eso, ¿no? ¡Grasos políticos! ¡Grasos políticos! ¡Grasos políticos! ¡Zapata vive! ¡Salud, Santino! ¡Zapata vive y vive! ¡Salud, Santino! ¡Sigue! Quiero compartirles que me siento orgulloso de ustedes que, como estudiantes, están dando iniciativas para cambiar el país, para cambiar el mundo, y jóvenes como ustedes y como nosotros, necesita el país para salir adelante. Me voy a permitir leer una carta que les mandó mi papá desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. Jóvenes de hoy, jóvenes del mañana y jóvenes del siempre. Ustedes son la esperanza del mundo nuevo. Ustedes son la fuerza de los débiles. Solo les quiero decir que cuando se sientan débiles, no se desesperen, sino al contrario, utilicen ese miedo para ser más fuertes. Y lo otro no es tan solos. La gente del mundo los acompaña. Jóvenes de todo México, el día de hoy y el día de mañana dependen de ti y de mí. Fraternalmente, preso político de la voz de la mate, adherente de la sexta del EZLN. Alberto Patistán, vivir o morir por la verdad y la justicia. Como esta misma injusticia que vivimos en distintas partes del país, pues nos une en una misma lucha. A parte de estudiar, de ir a la escuela, pues es como ya una obligación ir al campo. A mí, desde los siete años, me llevaron al campo a enseñarme cómo se cultivaba el maíz y cómo uno cosechaba el café, que nosotros somos productores de café. Todos los chavos, pues obviamente que sus papás los llevan. En cambio a mí, el que me ha enseñado y pues hecho crecer, es mi abuelo. Más comoira, con un tritón. En cambio, en cambio, en cambio, en cambio. Estaba de suelo ahí o no. En cambio, en cambio, en cambio. Especialmente le tensionen. En cambio, es un plato, pero en cambio. Imi, el río de la tinta. Tenemos una actitud de rosa. En cambio, vamos a hacer videos. Cada vez, estamos listos del medio ambiente. A mis 16 años, con mi poca experiencia o mucha que tengo, pues ya tengo otras perspectivas de la vida, de cómo tiene uno que vivir dignamente, ¿no? Yo pensaba que si uno caminaba y respiraba, todo estaba bien. Mi papá me decía que dentro de la cárcel se encontró la libertad, ellos ejercían la libertad que ellos tenían de expresarse, de denunciar, y pues en el 2008 cuando hicieron la huelga de hambre, cuando duraron 41 días, pues uno empezaba a sentirse mal por la desnutrición, y cómo uno se le queda eso, ¿no? De que prefiero morir dignamente que vivir pues callado y pues con la injusticia que hay en el país. Porque quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, por la lucha que haces dentro de la cárcel, que la voz que tienes hace eco afuera de la prisión, y que en esa lucha yo he aprendido a ver las cosas de otro modo, y he tenido la dicha de ver que pueblos enteros se unen por una misma causa, porque saben de ti, de tu trabajo, y de cómo has ayudado a muchos a conseguir su libertad. También quiero decirte que tenemos un regalo que es mío, de Gaby y de los compañeros que nos han apoyado, que en próximos días te la daremos, y tú sabes que es la libertad. Y cuando llegue el pueblo, espero encontrarte en casa. Gracias. ¡Aplausos! ¡No estás solo!